Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablarles de un perfume muy hypeado en TikTok, que es el cambra, específicamente estamos hablando del cagua, ¿vale? En esta reseña voy a tratar de ser lo más directo posible con ustedes. Les mentiría si les digo, ay, es que la neta huele a ámbar o huele a tal cosa. Sinceramente, mi olfato todavía no está tan desarrollado. Mis respetos para las personas que tienen este olfato tan desarrollado, la verdad, hay mucha gente que ya tiene esa capacidad, pero yo todavía no, ¿sale? Entonces, esta reseña va enfocada realmente a mostrarles con ustedes, con cosas cotidianas, a qué huele este perfume, para que ustedes puedan comparar ese tipo de olores y decidan si comprarlo o no. Bueno, vamos a iniciar con la primera cosa, y es que este perfume es completamente unisex. ¿Sale, vale? Lo pueden utilizar hombres o lo pueden utilizar mujeres. ¿Sale, vale? Iniciamos con la caja, que está bien bonita. Es una caja bien, bien perrona, la verdad. Tiene aquí cuerito o imitación cuero, pero se ve muy, muy bonita. La verdad, algo que les puedo destacar de la línea árabe es que siempre tienen sus cajas muy bonitas, y ya lo verán. Vamos a abrirlo para que vean a qué me refiero. Díganme si esta cajita no está bien mamona. La neta, la neta, es una chulada, para que les mientúen nada más. Tiene un espejito súper mega bonito en esta parte de aquí. El perfume, como verán, es una chulada, parece un pequeño licor. Está muy, muy bonito. Y vean nada más, la neta, la línea árabe se rifa bien con sus cajitas tan elegantes, tan bonitas. Vean nada más que chulada, la verdad. Aquí en esta parte de aquí tiene tercio, pero nada más para que se den una idea de la calidad que tiene. Bueno, vamos a proceder a sacar el perfumito y vámonos directamente al grano. Sacamos el perfumito, literal. Bueno, aquí lo tienen. Como les digo, es un pequeño licorcito. Y mira, está súper mega bonito, súper mega lindo. Aquí tiene su ceguito. Y bueno, vamos a darle sin más preámbulos. ¿Vale? ¿Vale? Lo vamos a abrir y vamos a esprayarlo. Venga, a darle. Lo esprayamos. Efectivamente, quiero que sepan que este perfume tiene un olor muy a café. Huele también como a canela. Pero también noto como algunas tipo especias herbales, algo herbal, no sé qué sea. Sinceramente, pero huele muy rico. Huele, es un perfume que anteriormente ya me lo había puesto, ya lo había utilizado. Y quiero asegurarles que este perfume te dura más de las 8 horas. Literalmente, es una bestia. Para mí, bueno, en mi pH específicamente, me duró más de 8 horas el olor. Y es plenamente dulce. Pero quiero que sepan que no es un dulce empalagoso. Es un dulce rico. Sinceramente, es un dulce que se disfruta. Un pequeño dulce... No sé cómo explicarlo, pero es un dulce agradable. ¿Vale? Vaya, si a ti te gustan los perfumes frescos, este no es un perfume que te gustaría. Porque realmente es un perfume dulce. Dulce rico, les aclaro. No es un perfume que huela dulce como algodón de azúcar o dulce en ese tipo de estilo. Claro que no. Es un perfume mamoncito. Perdón que lo diga de esa manera, pero la neta, es un perfume que yo utilizaría mucho de noche. O en días nublados. Porque les digo, es un tanto dulce. Pero la neta, es un perfume con un olor único. Me huele como... Como a una persona formal, ¿sabes? Como que si va una persona en la noche y tiene este perfume, me lo diría... ¡Ah, caray! Esa persona... Como que se ve que... Pues sí, literalmente, que tiene como porte. Realmente, huele a una persona que pone a una persona realmente formal. No sé, me imagino yendo como a un restaurante a cenar en la noche con este tipo de perfume. Y digo, wow, la neta sí rifaría mucho. Porque es un perfume, les digo, realmente dulcecito. Pero con notas de café que lo hacen como formal. Lo hacen como muy agradable. Les digo, no, es un perfume de uso diario. Específicamente, yo les digo desde mi opinión, ¿sale? No sé ustedes si lo quieren utilizar como un perfume diario. Yo realmente les recomendaría que no. Pero eso sí ya depende de gustos, ¿no? Cada uno tiene sus gustos diferentes. Yo realmente considero que este perfume es para utilizarlo. Únicamente en ocasiones especiales o en días nublados. Ya que, como les digo, pues tiene notas bastante dulces. Así que si lo quieren comprar, chicos, chicas, adelante. Yo les digo, realmente, esto huele a café. Huele a canela. Y huele como a algunos tipos de notas herbales que desconozco, sinceramente. Pero que le dan un toque bonito. Un toque formal. Un toque bastante, bastante padre. Y del olor, ¿qué les digo? La verdad, la estela es bastante amplia. Tiene una estela bastante amplia. Y la neta, estoy seguro que cualquier persona que huele a este perfume va a decir, ¡ay, no manches, qué rico huele! Porque huele muy padre, sinceramente. Claramente te digo, si eres de perfumes frescos, dudo que te vaya a gustar, ¿verdad? Pero si te gustan los perfumes dulicitos, si te gustan los perfumes así con olores fuertes que imponen, este es un perfumón bastante padre, ¿eh? Yo creo que con unas tres atomizaciones, cuatro atomizaciones, bastante duro este perfume. En el buen sentido, claro, ¿verdad? Se lo voy a resumir rapidísimo. Es un perfume dulce, con olor a café, canela y diferentes especias. Realmente yo lo recomendaría para citas especiales, días nublados. Y realmente es un perfume que transmite una persona que impone, una persona como de estatus, una persona fina. Literalmente una persona fina. Eso me transmite a mí, ¿sale, vale? Entonces, ese es mi particular punto de vista. Y bueno, para que ustedes no compren a ciegas, trate de ser lo más claro posible con ustedes. Así que si les gusta o les gustó esta reseña, por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Y recuerda que siempre estoy subiendo contenido como este, ¿vale? Este es específicamente el cambra, cagua, ¿sale, vale? Nos vemos en la próxima, chicos, chicas. Disfruten de sus perfumes y no olviden seguirme, por favor. ¿Sale, vale? Que los perfumes se hicieron para disfrutarse al máximo. Así que vamos a darle con todo al siguiente perfumón. Hasta la próxima, chicos. ¡Gracias!